Muy bien, hoy vamos a tener una clase relativamente larga, quiero que avancemos cosas que corresponden ya a la temática de evaluación, así que vamos a empezar ya. Bueno, primero que nada señalaremos que la evaluación en el ámbito de lo que es psicología va a responder al hecho de que se habla de la evaluación como tal. Según el diccionario de la Real Academia Española es la acción y efecto de evaluar y en su caso es el examen escolar, se va vinculado a lo que es el examen escolar. Evaluar, sin embargo, viene del francés evaluar, que se conjugó cómo actuar, es decir, y aquí nos tiene algún tipo de confusión porque vamos a hablar de señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor y estimar los conocimientos, aptitudes de ellos, los alumnos. Es decir, siempre la evaluación ha sido vinculada, relacionada a lo que sería el rendimiento, un rendimiento generalmente en el ámbito educativo, que sería un poco la base. Sin embargo, en psicología, ya cuando empezamos a hablar de evaluación, esto se ha empezado a utilizar recién como término en los años 40. En Estados Unidos, básicamente, por la oficina de servicios estratégicos y en el ámbito de psicología tenía la finalidad de evaluar, controlar, si quieren, a personas y lograr una integración de las observaciones que se tenían sobre eso, bajo situaciones condonadas. Y aplicando lo que era el test psicológico, y por eso desde ese tiempo, como que psicología y lo que es evaluación, estaba centrada básicamente en lo que es la toma de test, la toma de pruebas. Y a veces se confunde y se cree que evaluar es tomar pruebas. En ese tiempo, se utilizaron test, pero la finalidad central estaba en generar personas, si quieren ver personas, para determinados puestos. Peranes Ballesteros, que es una de las mejores autoras en Liberoamérica sobre la temática de evaluación de psicología, señala que es un error considerar la evaluación psicológica como la toma de test. O sea, evaluar no es tomar test, está más allá. Y en el ámbito forense está mucho más allá. En la perspectiva de que cuando evaluamos, estamos mirando al otro, estamos intentando apreciar lo que le sucede al otro. Y en este visualizar al otro, no siempre vamos a encontrarnos con pruebas. En este último tiempo, llamativamente en los diferentes grupos de redes sociales, la gente dice, ¿alguien tiene un test para el autismo para dos años? ¿Test de dos años? O sea, los conceptos están muy mal llevados. O sea, uno será una escala, otro será un inventario. Pareciera que nuestros colegas no tienen esta claridad. Y si no la tenemos nosotros, pues menos los va a clarificar en el ámbito legal. Entonces, nosotros en el ámbito legal lo que hacemos son evaluaciones. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre evaluar y valorar. Fernández Ballesteros plantea que evaluación hace referencia fundamentalmente a la exploración de las personas. Es decir, evaluar es apreciar. Es visualizar cómo está el otro. Y para esta apreciación no necesariamente empleo una prueba. sino lo que hago es utilizar mis criterios, mis conocimientos, en todo caso, como psicólogo, llamémosle perito, experto, que me permiten apreciar a esa persona, explorar, saber lo que le sucede. En cambio, el valorar ya hace referencia a dar valor. Es decir, emitir juicios sobre el otro. Juicios de bondad o juicios de aparición. Juicios de las características específicas de la persona. Entonces, cuando nos piden valorar, nos están pidiendo dar puntaje. Y esto tenemos que clarificarlo también hacia afuera. Es decir, hacia los operadores de justicia, que son quienes de última empiezan a tener dificultades con los términos y nos quieren complicar. Si no clarificamos nosotros, ellos nos van a forzar a clarificar. Es decir, va a ser un complejo problema con ellos, ya que de alguna manera van a querer, si quieren, enseñarnos o decirnos cómo yo debo evaluar y utilizarlo, como ya lo he visto en algún otro departamento, que le decían a algún profesional, quiero que valore la personalidad de esta persona con esta prueba. Entonces, y esto se debió a que el profesional, en este caso el colega, permitió que se pueda solicitar ese tipo de cosas. Pero lo más complejo luego lo tenemos en otros espacios donde habrán personas que lo digan. Entonces, no me van a decir cómo yo voy a evaluar. Es decir, ¿con qué instrumento? Porque muchos van a prestarse a ayudar a otras personas. Y entonces van a asesorar y mal a otras personas. Y por lo tanto, lo que vamos a tener es que pueden solicitar cosas raras. Como les he dicho, van donde está la personalidad con el test de Roger. Entonces, y si yo no hace el test de Roger, ¿qué hago? No puedo cumplir con el punto de pericia. Lo que sí podría aceptar es que señalen que yo tengo que evaluar la personalidad. Pero no con el instrumento específico. Porque eso ya es indiscuirse en nuestra área. Es permitir que decidan. Es como que nosotros también le damos al... Llamémosle al abogado, ¿qué artículo o qué código va a emplear? O sea, yo no me meto con ellos, no se meten conmigo. Pero si hay colegas que empiezan a incidir en esto, vamos a tener problemas. Porque luego se cuestionaba nuestra evaluación, pero de manera equivocada. Es decir, van a señalarnos qué es lo que tengo que hacer. Y eso es un error. O sea, es un error técnico para nosotros. Nos van a pedir que evaluemos de la forma A, B o C. Entonces, esto es importante entender. En psicología forense nosotros evaluamos, no valoramos. Muchos pedidos, pareciera que tiene este sinónimo. Entonces, siempre que requieran, siempre que nos toque hacer una evaluación, que nos toque hacer pérditos, tenemos que señalar cuando lleguen los puntos de pérdida que nosotros vamos a evaluar. No vamos a valorar. Porque si no, tendríamos que ponerle puntaje a tuyo. A todas las personas que han llegado recién, que me están mandando sus chats, no se preocupen, ya los estoy en la tienda. Entonces, ¿cómo funciona la evaluación en psicología? Pues, a ver, básicamente lo que tenemos es que va a existir violencia. Es decir, la violencia como hecho delictivo, que es lo que en el ámbito penal lo podemos encontrar, que es lo que de última hace que la víctima sea víctima. Entonces, esto generará la posibilidad, ¿no?, de que haya daño psíquico. Entonces, esta violencia, lo que nos genera, la violencia lo que nos genera es un daño. Y el daño puede ser de dos tipos, ¿no? Un daño físico específicamente o un daño psíquico. Cuando decimos que nos genera un daño físico, lo que estamos señalando es que va a haber algún nivel de afectación sobre las personas. Esto significará que la visualización del daño físico va a verse en una contusión o en una herida. Es decir, se va a abrir la piel herida o va a haber una afectación en la propia piel, que es la contusión. Y obviamente, si hay una contusión, esta va a tener una huella temporal y luego se va a perder. En cambio, si es una herida, este daño en la piel va a generar luego una cicatriz, que va a ser lo que en el tiempo quedará como marca. Sí, Gustavo. Gustavo señala que los administradores de justicia piden valoraciones. Y es evidente que lo hacen. Yo creo que básicamente es desconocimiento. O sea, lo hacen porque entienden que es sinónimo el valor de valor. Pero es nuestro deber el enseñarles. ¿Cómo ha pasado en el tiempo cuando nos pedían que nosotros evaluemos la veracidad del testimonio? Que llevó un tiempo hacerles entender a algunos colegas, inclusive por un tema de la escuela, que planteaban algunos, decían, no, pero nosotros, a mí me han enseñado que evaluamos veracidad. Y nosotros no evaluamos veracidad. Evaluamos credibilidad. ¿Cuánto es su profesional de creer? Porque no sabemos si es verdad. Nunca lo vamos a ver. Sí, podemos saber si es creíble o no es creíble. Si le creemos o no creemos a la persona. Entonces, lo que es importante es enseñar. Nosotros evaluamos, no valoramos. Podemos valorar. Va a estar dentro de la evaluación. Pero lo esencial, lo esencial es que nosotros hacemos evaluación. Evaluamos a las personas. Entonces, en nuestro actuar, entendemos que el daño, decíamos, puede ser físico, o en su caso, puede ser psíquico. Y el daño psíquico va a tener, básicamente, dos momentos. Un momento inicial de reacción, es decir, ante el hecho de violencia, la persona tiene una respuesta, una reacción. Y esta reacción, se puede perder en el tiempo. Por ejemplo, ha provocado que ustedes generen una reacción. Esta reacción, sin embargo, no se puede considerar un daño. Es una respuesta adaptativa. Si esta generación de esta acción, generara un trastorno, entonces ese trastorno puede en el tiempo generar no secuelas, que es lo que de última vamos a visualizar cuando evaluamos el daño psíquico. Pero el tema de la reacción, que es la forma en la cual adaptativamente las personas, ante los, llamémosle, las situaciones medioambientales, responden, pues, no va a poder ser entendido como daño psíquico. O sea, no corresponde a lo que sería daño psíquico. ¿Y por qué? Porque pueden haber otras circunstancias que llevan a las personas a vivir lo mismo que están viviendo con nosotros. Entonces, no se considera, llamémosle, daño como tal, este proceso de reacción. Ahora bien, debemos entender que nuestra evaluación generalmente es posterior, no es inmediato. por lo tanto, lo que probablemente vamos a ver son las secuelas. Y estas secuelas nos permiten deducir que una persona tiene A o B afectación. O, si quieren, que ha sucedido esto o sucedió lo otro. Entonces, es por ello que para nosotros es fundamental entender, y esto lo vamos a ver la siguiente semana, todo lo que sería psicopatología asociada a lo que sería el daño psíquico. No vamos a necesariamente visualizarla ya que esta va a ser la base de la base. Es fundamental también establecer que en el proceso de evaluar, el proceso de evaluar los niños, pues, hay una posterioridad, es decir, no es en el momento lo que sucede, salvo que sea un delito de flagrancia que le iban a la persona inmediatamente a ser evaluada. A ver, eso pasa porque son delitos de violencia en el ámbito doméstico, en su caso un maltrato. Pero generalmente el tema del daño va a haber, va a tener un juicio y va a ser una evaluación posterior, no va a ser inmediata. Entonces, lo que vamos a tener son secuelas que nos permiten deducir que ha habido un trastorno y por lo tanto que ha habido una acción que ha generado ese trastorno. Es decir, algo ha producido esta alteración llamada el den y no me la hayamos dado. Cuando se hace, no sé si alguna vez han escuchado el tema dopaje o antidopaje, la evaluación del laboratorio de las personas no encuentra como tal diríamos la cocaína o cualquier otro tipo de sustancia no la encuentra en la en la muestra de orina o en su caso en la sangre. Lo que encuentran son metabólicos que si quieren vendrían a ser como las secuelas. Es decir, aquello que hace creer o hace pensar que las personas han consumido cierta sustancia. No hay la evidencia, no hay la certeza, nadie les ha visto. Pero a partir de estos metabólicos se deduce que se inscribía esta sustancia y que la misma estaba prohibida, por lo tanto se sancionó. Inclusive en el ámbito del antidopaje no necesariamente se puede encontrar la sustancia, sino se pueden encontrar metabolitos de sustancias vinculadas por ejemplo a diuréticos. ¿Y por qué están prohibidos los diuréticos? Precisamente porque los diuréticos eliminarían los metabolitos de la sustancia prohibida. Entonces no debería la persona consumir diuréticos porque lo que sucede es que hace deducir que la persona ha consumido algún tipo de sustancia prohibida y se sostiene que está intentando ocultarla. Entonces más o menos eso es lo que nos pasa en el ámbito de evaluación psicológica forense. Tenemos unas secuelas es lo que vamos a ver en las personas secuelas. Pero estas secuelas deben tener una lógica de funcionamiento y esta lógica de funcionamiento hace que podamos deducir que ha existido o existe un trastorno y este está vinculado a un hecho específico que podemos luego señalar que ha generado un hecho específico daño como tal de un hecho específico. Esto es lo fundamental en esta primera parte cuando entendemos la evaluación. Queremos que en lo que es la evaluación psicológica forense deberíamos preguntarnos ¿para qué evaluamos? ¿Por qué se evalúa? Pues se evalúa por varias cosas. Primero por la existencia del daño psíquico. Es decir debemos establecer que evidentemente ha habido daño. La evaluación permite determinar de alguna manera que existiera el daño. Por eso si una persona ha padecido en un momento determinado adulto en un estado psíquico ha sucedido algo esto nos permite determinar la naturaleza es decir hacer el diagnóstico de este daño cómo evolucionado y si el mismo ha desaparecido o permanece como secuela. Yo les había señalado que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que la persona no tiene secuelas pero no significa que no ha sufrido por eso la entrevista es una apreciación del otro. Lo segundo que evaluamos tiene como finalidad ver el origen de este daño es decir si encontramos un daño pues lo que nos vamos a encontrar es que debemos relacionarlo de manera causada es decir cuál ha sido el elemento directo o por qué se ha sentado si nos estamos sentando una persona que como habíamos hablado antes necesariamente para que sea daño tiene que haber una relación directa por ello muchas veces nos vamos a encontrar con que la persona puede tener elementos premórbidos predisponentes hace un tiempo evaluaba no sé si les conté evaluó a una persona que había demandado o pretendía demandar al ejército boliviano y era una persona que había desarrollado había generado un esquizofrén esa persona señalaba que había sido arrestado y dentro de este arresto habría sufrido tortura como a veces pasa en el ambiente entonces esta llamamosle tortura que había implicado dos semanas un calabozo teóricamente para la persona había generado esquizofrén y la persona estaba demandando al ejército porque el ejército había hecho a través de dos oficiales de mayor rango que la persona tenga esquizofrén la pregunta es el encierro entre comillas la tortura puede generar esquizofrén pregunta para ustedes depende yo creo que depende obviamente como usted dice el elemento premórdido si existe herencia o la familia los padres directamente los padres con esquizofrenia esta persona podría generar esquizofrenia con más probabilidad digamos pero es el hecho que genera esquizofrenia un brote es que eso es lo difícil de determinar es el brote si existe un brote digamos quizá puede ser transitorio o sea producto de algo concreto en la actualidad tiene esquizofrenia está tratado llamativamente no es temporal no 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 se ha estabilizado con esquizofrenia lo cual ha implicado que una baja pero no una baja como tal del ejército sino no pasen al servicio pasivo con una renta de discapacidad esta persona intentó demandar al ejército porque el ejército le había provocado el el la esquizofrenia según él y su logra lo real y es lo que las personas han hecho es que no se puede atribuir al ejército la esquizofrenia si puede haber sido un cambio pero no genera como tal hay varios elementos asociados que son los que llamémosle la persona tiene inicialmente si quieren como elementos premórbidos ¿no? y el estar detenido el estar en esta llamémosle esta especificarse si podríamos decir que es es un elemento coadyuvante es un desencadenante pero a todas las personas podríamos decir las las encioso no vamos a decir que que generen la esquizofrenia entonces lo que nos encontramos es que si bien ha sido un desencadenante no es el productor entonces en este caso esta persona que pretendía demandar se explicaba a él que no era una temática del ejército había podido desencadenar el hecho de salir la cárcel como podía haber desencadenado otro tipo de cosas que sean altamente estresantes pero no se podía atribuir la esquizofrenia a la detención o al funcionamiento en el ámbito del ejército si no ha sido un desencadenante nada que podría ser otro tipo de aspectos pero no ha sido el ejército el culpable o el generador como tal de la esquizofrenia entonces explicando esto no sé que entiendan entonces la demanda que querían hacer pues no iba a tener fruto no había un daño como tal sino fue un desencadenante entonces por ello en muchas ocasiones es imprescindible investigar la existencia de un estado patólico anterior es decir nos interesa establecer si es que pudiésemos la existencia de un daño anterior de una característica premórbida cosa muy compleja que también la hemos hablado no es tan sencillito darnos cuenta la existencia de elementos premórbidos el ser humano no es como quisiéramos que funcione ¿verdad? pues intentamos establecer que este origen tendría que ver con la vida otro aspecto otra finalidad tiene que ver con la cuantificación es decir intentar de alguna manera llamémosle contar Violeta pregunta ¿qué pasa si el sujeto es esquizofrénico y se encontraba completamente compensado? ¿qué pasa respecto a que no entiendo qué pasa si el sujeto no estaba compensado? pues a ver no es el generador como tal de la alternación algo puede ingresar al ejército a la cárcel pues ya tiene una base premórbida y esta base premórbida pues no no es responsabilidad del ejército es decir esto de detenerlos en alguna medida de ese tipo de tratamiento inadecuado no es algo anormal en este ámbito por lo tanto no podemos señalar que sea el ejército el generador del esquizofrénico evidentemente ha generado niveles de estrés pero no todas las personas que viven en esos niveles de estrés van a generar estrés hay muchos elementos premórbidos y esos elementos premórbidos hacen que la persona haya generado esto entonces no es una responsabilidad como tal de el ejército que evidentemente hay un mal proceder en la perspectiva en la cual no deberían arrestarse no deberían torturarse de esta manera sin embargo es entre comillas como parte de la formación es como entendido como entonces decíamos tenemos que cuantificar la cuantificación tendría que ver con intentar generar algún nivel de número que permita generar una comparación entre el estado de salud anterior y el estado actual o posterior es decir este antes y este después del hecho jurídico en este caso delito pues nos permitirá a través de la evaluación establecer cuánto ha podido cambiar la persona y muchas veces este cuánto no es un número no es una explicación que debemos generar así mismo tendremos el daño emergente es decir los posibles gastos derivados del restablecimiento del del daño psíquico del daño psíquico necesitamos necesita la justicia establecer de alguna manera que hay un daño emergente es decir han habido unos gastos o van a haber si quieren unos gastos derivados del daño y que alguien tiene que pagar si quieren pagar la terapéutica y aquí a veces nos encontramos con un problema porque muchos jueces necesitan pero ¿cuánto tiempo? no puedo dejarlo abierto es decir que reciba terapia durante 20 años o 5 años necesito saber cuándo se se va a hacer curar entonces eso a veces cuesta hacerles entender porque para ellos 2 más 2 es 4 y en el ser humano recordemos que nunca 2 más 2 es 4 porque no manejan los números después de que alguien se recupere muy rápidamente el 5, 6, 6 y otros que nos van a demorar mucho entonces se intenta siempre en lo que es la evaluación que da la ver las características de la persona para que en algún momento si se requiere pensar las recomendaciones terapéuticas podamos más o menos bajo la lógica de la intervención clínica establecer cuántas sesiones o cuántos días la persona podría estar en tratamiento de tal manera que entonces esta persona necesita más tiempo menos tiempo pero un estándar será pensar en que se requerían 30 sesiones algunos textos hablan de 10 solamente en los casos de terapia pero dependiera del caso dependiera de la magnitud pero muchas veces tenemos que darle un número vinculado al daño emergente que de última quien va a calificar no vamos a ser nosotros sino va a calificar el juez por otra parte y esto no nos compete pero si la evaluación permite que haya es el procesante es decir cuánto la persona por el deterioro pierde en términos de ganancia es decir cuánto la persona ha perdido porque no ha podido ganar pero esto no es algo que nos compete tanto sino la autonomía la autonomía la autonomía la autonomía a partir de los pedidos de la persona sin embargo cuando nos solicitan ayudar si quieren porque nuestro informe puede establecer esto hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta no es lo mismo una personalidad A o una personalidad tipo B remórbido se refiere a condiciones anteriores no necesariamente latentes Gustavo sino son condiciones que hacen a la persona que la predispone para determinar la para determinar la alteración es decir es como que está la persona con ciertas condiciones anteriores que luego bajo ciertas otras condiciones posteriores puede decantar en una una alteración por ejemplo una persona puede ser distímica y es más probable que pueda generar un sustento una depresión que alguien que nos distima es decir lo anterior las características anteriores pueden permitir de manera más digamos más fácil pueden permitir de alguna forma que las personas desarrollen ciertos tipos de trastorno por eso ser las de personalidades que son más resistentes que otras entonces la intención del lucro cesante es ver cuánto la persona ha podido perder a partir de su actividad pero adicionalmente a partir de sus propias características es decir cuánto esto le ha afectado económicamente y aquí hay una otra cuestión que tiene que ver la la satisfacción como tal como persona es decir cuánto le genera este estado este momento insatisfacción es decir no se siente bien entonces hay una medida en cierta manera subjetiva sobre lo que se siente que tiene que ver con la manera en la cual nosotros podemos informar sobre el daño psíquico y cuánto está generándole entre comillas en términos de pérdida luego de esta finalidad debemos establecer por más o menos cómo funcionan las personas que se engañen una primera etapa va a haber una etapa de shock es decir hay un impacto del delito de la situación jurídica sobre la persona y este impacto va a producir si quieren lo que comúnmente se llama shock es decir hay un impacto muy duro sobre la estructura síntica de la persona y este cambio en la estructura síntica produce una primera un primer impacto una primera de la la que luego habitualmente por el hecho jurídico va decantado en miedo como respuesta emocional miedo que luego se va que puede más bien es que se puede derivar en un estrés agudo en un estrés postraumático eventualmente en algún tipo de fobia pero una segunda fase vendría a ser el miedo qué quiere decir con refractariedad no entiendo mientras más de terreno tenga la víctima puede existir el fenómeno de refractariedad a la terapia como refractariedad tiene que decir con refractariedad no entiendo básicamente cuando la víctima ha sufrido varias experiencias traumáticas y ha sufrido dentro de la terapia también digamos cierta dificultad por terminar un proceso es refractario o sea no adhiere a un proceso le cuesta conseguir pero la adhiere es una decisión individual ¿no? claro entonces no tiene nada que ver con el proceso legal yo evalúo y la persona ha desarrollado supongamos esto es postraumático ¿en cuánto tiempo se puede tratar de este postraumático? digamos entre 10 y 30 sesiones ahora la persona no asiste la persona y es su responsabilidad claro ahora que la persona sea como se llama refractaria no salida al tratamiento es su responsabilidad que probablemente la parte que se está ocupando de pagar esto en tanto hay una justicia restaurativa ya es un tema legal es un tema que no verá el abogado y dirá la señora no está cumpliendo o el señor no está yendo a terapia y eso es y verá si vino bien claro sí sí por supuesto bueno eso afecta tanto digamos a la misma persona víctima y al no éxito de la terapia también por supuesto pero el tema del éxito no éxito de la terapia y no está fuera de la metroponencia sí uno se incumple uno se incumple lo que nos incumple es establecer el daño establecer técnicamente cuánto ese daño le ha afectado a la persona y obviamente de manera más o menos genérica intentar determinar cuánto tiempo debería recibir la terapia de la terapia que cumpla no cumpla que se adhiera o no se adhiera y es una cuestión que no tiene que ver con el hecho político no tiene que ver con las características de la persona por eso siempre es fundamental el valor personalidad porque nos permite visualizar las características del otro y nos va a permitir en alguna medida establecer de manera predictiva si es que se adhiere o no se adhiere al tratamiento cuando se pague uno de los elementos de sustentimiento cero entonces luego del miedo va a haber una etapa de reciclación la persona se empieza una etapa de adaptación muy compleja porque va a haber apatía es decir no quiere hacer lo que hace ya no siente miedo pero es muy probable que aparezca otra emoción que es la rabia es la búsqueda de la venganza que va a tener generado contra el daño y lo final es la resolución del conflicto es decir cuando ya ha terminado el el proceso la persona vivíamos no tiene daño lo cual no representa que no hubo delito que eso es lo que se está juzgando el daño es un complemento dentro de lo que sería el atender a las personas el atender en términos de la evaluación ahora un poco viendo más en detalle pero sobre la reacción del daño psíquico sin error un montón de emociones de adaptarse dolor indignación india culpa miedo son un montón de emociones que cada persona las va a asumir de acuerdo a su historia sus carácteres el tipo de violencia etc etc alguien que sufre una violación sexual por ejemplo es muy probable que desarrolle hasta cuna en otros casos miedo en otros casos indignación en otros casos rabia o sea va a desarrollar cantidad de emociones diferente cada persona y obviamente esto es lo que debemos evaluar es bien que le tenemos que decir a la justicia cuando nos pide que hay una parte individual pero hay una parte genérica es decir la parte genérica tiene que ver con más o menos como afecta a una persona no es tan sencillo hay que ver una violación sexual de un abuso de espíritu o en su caso diríamos con otras otras formas es decir que hayan otras afectaciones que se pueden ver se pueden comparar con las etapas del duelo si se podrían equiparar de alguna manera las etapas del duelo porque normalmente el daño cívico representa un duelo en términos de perdido algo pero muchas veces la pregunta es que perdió si fuéramos todos aimaras diríamos a pedidos o a jayo pero eso no lo pedimos sino lo que hacemos es evaluar que áreas del duelo cívico se encuentran afectadas o alteradas entonces todos estos elementos estos espacios del daño cívico migran a pensar en que hay que hacer una ya específicamente evaluación pericial vuelvo a reiterarles que no es una evaluación psicológica sino es una evaluación pericial y obviamente esto tiene que clarificarse en tanto y en cuanto la evaluación pericial corresponde a unas preguntas que se hace la justicia y estas preguntas están justamente en los puntos de pericia entonces cuando hacemos la evaluación pericial como tal varias cosas tenemos que ver la primera cuánto potencialmente el hecho delictivo puede producir estos desafíos en la persona es decir cuánto realmente puede haberle afectado es decir si quieren que este hecho pudo haber sucedido o esta este nivel de afectación pudo haberse dado en otras instancias que no necesariamente son aquí la que la persona está viviendo por ejemplo un niño que creo que les he contado que pasó en la iglesia a través de su río donde uno de los mujeres lo pega teóricamente el niño ha generado enuresis entonces uno dice es posible que este tipo de acción por parte de un desconocido en la iglesia donde se acerca y dice que no se debe burlar de Dios y que le da un cachetazo puede generar un daño psíquico grande como el de una anuresis y todo lo demás eso es lo que analizamos cuánto potencialmente ese hecho puede producir desajustes este es un elemento a considerar en la mano sin pericia porque el daño tiene una proporcionalidad con el hecho no es lo mismo que yo haya tenido un accidente de mi tránsito yo estaba yendo en un taxi y lo chocaron que yo estaba viajando en los lluvias y el bus en el cual viajaba se entró 200 metros y yo soy una de las personas sobrevivientes entonces ahí hay un hecho potencial diferente que generaría una respuesta diferente en términos de daño no es lo mismo que yo haya estado que hayan sido secuestrado que por ejemplo yo haya un recuesto extorsivo no es lo mismo en términos de daño que un recuesto exprés un recuesto exprés será probablemente menos dañino menos dañino que una llamemos una circunstancia como la que podría representar una un secuestro extorsivo que no tenga un tiempo en ese espacio secuestrado un secuestro exprés es un recuesto más rápido de alguien que esté una semana cinco días haya prueba de vida y todo eso es muy probable que la afectación sea mayor en una persona con ese tipo de secuestros que alguien que solo ha sufrido un secuestro exprés en la potencialidad del hecho delictivo desagustaría más en un caso que en el otro ahora aquí me dirán pero juega mucho la subjetividad individual claro pero debemos recordar que nosotros en esta posibilidad de subjetividad individual nos interesa establecer de manera cuando menos objetiva el cómo esa persona es capaz de responder y todo cómo responderían todas las personas justamente por el hecho de que el el inculpado lo que tiene que hacer es contestar o si quieren pagar aquello que ha producido pero no tiene que hacer no tiene que pagar otras cosas o la propia subjetividad de la persona por una parte eso por otra parte la evaluación pericial se centra en detectar los desajustes en la persona a través de la evaluación en su caso la forma en la cual se ha presentado la llamémosle los desajustes la psicopatología ¿no? entonces esta psicopatología debería estar diagnosticada claramente es decir deberíamos tener un proceso de evaluación que nos permite establecer evidentemente la existencia de estas alteraciones es decir debería cumplir los criterios y no debería ser solamente como les decía hace un rato el hecho de que le han tomado una prueba entonces dice esto es postraumático la persona tiene esto es postraumático no necesariamente es así a ver y esto suele pasar que lo he visto en muchos casos ¿no? por ejemplo en temas de violencia intrafamiliar en los temas de violencia intrafamiliar hemos encontrado muchas veces o se ha encontrado muchas veces que las personas dicen las víctimas dicen estar sufriendo mucho ¿no? que su sufrimiento es inconmensurable es decir sufre mucho ha sufrido mucho durante su vida las agresiones por parte de su pareja etc. ok pero nosotros necesitamos establecer claramente porque no sabemos si esto es real o no es real es decir si la persona realmente está sufriendo esto o de alguna manera lo que está haciendo es decirnos que está sufriendo y que esto no sea necesariamente real porque recordemos que un sindicado un imputado inclusive un acusado va a minimizar el hecho en cambio una víctima en cualquiera de las etapas siempre va a maximizar el hecho tiene que ver con sus características pero lo que es tiene que ver con sus intereses entonces la evaluación entre el daño cívico tiene que evaluar por una parte la potencialidad del hecho del cual posible es que el hecho delictivo genere estos desajustes segundo evaluar estos desajustes es decir establecer claramente si quieren en términos de diagnóstico que han existido o que existen estas alteraciones y que claramente están tipificados el estrés postraumático de violencia psicológica la pregunta es ¿cuánto de traumático es ese hecho? porque el término traumático en su caso el término de traumático referido al estrés postraumático en su caso al estrés agudo tiene una caracterización muy específica tiene que ver con violencia grave posibilidad de muerte dice que la persona crea efectivamente y se puede decir que efectivamente estaba en peligro de muerte y lo otro que haya sufrido o haya sido víctima digamos de violencia sexual esos son los elementos dentro de la ley pero jamás le dijo que la iba a matar la otra persona dice cree en términos de lo traumático que creyó que la iba a matar pero que ha hecho no es que yo le tenía mucho miedo ok pero que ha hecho la persona para que usted tenga este evento traumático para que pueda considerar traumático nos vamos a encontrar que a veces no no hay no se cumple el hecho de que hay un hecho traumático hay estrés si y puede ser algo probablemente pero no hay un hecho traumático por lo tanto no es estrés postraumático no podemos encontrar es decir no deberíamos decir algo que no lo tercero tiene que ver con la situación causal este hecho es capaz de provocar es capaz de provocar esta afectación es decir hay una relación entre este hecho y la afectación en esta persona es decir se han dado las circunstancias para que se puedan relacionar ambas cosas y entonces deberíamos evaluar la causalidad y como causalmente se presenta una en relación ahora bien otro aspecto tiene que ver con la evaluación de este impacto es decir cuánto tiempo va en teoría durar y cuáles pueden ser las secuencias y aquí nos encontramos con un problema relacionado a ese ámbito clínico es decir que que podríamos opinar sobre la recuperación o no de una persona ha sufrido no sé un intento o ha sufrido una salida lo de Eurocronos de Santa Cruz entran unos asuntantes a la tienda amiglas con armas de fuego y al final viene la policía y se hace todo el lío que todos conocemos entonces la pregunta es la persona que está dentro del banco ha sufrido un hecho traumático si pues ha sido subido han habido disparos aunque no le han apuntado ha sentido que lo volvente moriría entonces esto es lo que debe evaluarse es decir cuánto alguien altera su propio y obviamente cuánto tiempo de esto podría mantenerse como alterado y qué secuelas podría generar en los casos que no haya llamémosle no haya atención cuánto tiempo va a durar la lógica dice de que debería haber intervenido cuánto además le genera la incapacidad de funcionar es decir el valorar la secuela cívica debe realizarse atendiendo un diagnóstico regido por clasificaciones internacionales por lo tanto si no pertenece a una escuela que evalúa los funcionamientos en funcional DSM usted no va a poder hacer evaluación el valor seguido porque no tiene esta competencia no sabe hacer esto no es que yo puedo plantearlo desde mi teoría no 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 necesitan el derecho objetivizado entonces debe cumplir con los criterios de una clasificación internacional y obviamente en esa clasificación podemos relacionar la disminución de la capacidad funcional de esa persona es decir cómo ha dejado de hacer en su caso ganar etcétera etcétera cómo cuánto le ha podido la persona afectar específicamente esto que ha entonces la evaluación pericial apunta a hacer todo esto decimos por el hecho delictivo y cómo puede alterar a la persona cuáles son las alteraciones cuál es la relación causal lógica y cuánto este impacto se mantiene en el tiempo puede cambiar y obviamente si es que existiese incapacidad de funcionar esto habitualmente está relacionado además a delitos en los cuales haya una implicación física es decir delitos en los cuales haya un daño neurológico puede haberse producido un daño a la persona a nivel neurológico y ahí solemos encontrarnos como decíamos la otra vez en el problema de intentar separarlo uno con otro las repercusiones hacia la vida cotidiana es decir cuánto sea afectado su funcionamiento en la vida cotidiana es decir ya no puede vestirse ya no puede caminar ya no se hace no puede tomar unidad no puede ir de compra es decir qué hábitos se han afectado en su vida cotidiana estas repercusiones en su actividad profesional ha perdido su trabajo lo han cambiado de puesto no se ha podido recuperar no se ha readaptado en el ámbito afectivo y familiar qué ha pasado con su relación de pareja qué ha pasado con sus emociones cuál es su funcionamiento sexual ha cambiado o no ha cambiado qué sucede en relación a la educación de sus hijos las relaciones con gente que podríamos decir las ascendientes sus progenitorios en su caso los los padres de su pareja cuánto de afectación se ha generado y por otra parte también cuánto les afecta a los otros los del entorno que es fundamental entender que la víctima de de un daño psíquico no siempre es la persona que ha sufrido sino también su entorno también cuánto se han afectado sus actividades recreativas es decir estas que nos generan placer cuánto se han alterado ya antes tenía ciertas cosas leía escribía pintaba y ahora qué antes viajaba ya no quiere viajar porque tiene miedo a que la flota vuelva a volcarse o supongamos un accidente aéreo donde no ha habido compromiso como tal para el avión pero resulta que había una turbulencia y en el momento de afectación supongamos que se ha pinchado una llanta y esto ha provocado que el carrito que recoge la comida se choque y lleva la comida se choque esto ha provocado miedo para cuánto de ese miedo se canaliza en un nivel de pobre la persona ya no quiere viajar un colega me contaba entre los presenciales que él había tenido dos experiencias terribles uno de estos avioncitos chiquititos que tenía Aerocom él tuvo que entrar a una población en la institución pública tenía que entrar a una población y entonces el avión se estrelló pero no se estrelló así sino le falló el tema de aterrizar entonces casi se matan pero no se matan entonces la persona tiene miedo a morar pero además le ha pasado que al salir en alguna ocasión porque viajaba y salía de los ingresos y todo que en una ocasión y es una imagen que se la ve en la tele es que estaba en ese bus que lo hacen bajar a todos los pasajeros y que el bus quiere pasar por un camino estrechito y que al final las llantas traseras resbalan y se entra el bus como el chofer esto para él ha sido un derecho traumático porque aviso acerca de la muerte ah tiene lógica el derecho traumático y a partir de ello ya no quiere viajar ya le gustaba mucho viajar a partir de un ámbito por otra parte actividades educativas y de formación profesional puede dar silencio de que la persona se le dificulta su entorno su lugar de formación es decir ya tiene miedo a ir a lugares solo o sola o también ha generado algún nivel de discapacidad que le impide de alguna manera el poder entre comillas estudiar más allá y esto ya puede entenderse como como una exageración la persona ha perdido el interés ya por estudiar porque dice casi me muerto pues me puedo morir nomás y todo lo que estoy estudiando no tiene mucho sentido cuando decimos ah pareciera un cuadro medio represógeno y ahora ¿qué hago? eso es daño o ha sido un azar un azar a consecuencia de lo que llamemos le ha sucedido es algo que realmente se puede tener como daño y esta es la discusión que debemos tener con cada uno con nosotros mismos ¿cómo evaluamos el daño? el daño vamos a evaluarlo primero que nada a partir de un ciclonextil y entonces para esto vamos a utilizar varias técnicas dependiendo del caso es decir sería un error el solamente basarme solamente basarme en la entrevista la entrevista es fundamental pero no es el eje es decir podemos tener entrevistas y dar un diagnóstico pero puede este ser equivocado siempre necesito posomorarlas entonces la idea es que entendamos que las patologías no se sustituen no funcionan solo síntomas pero probablemente las víctimas lo entienden así es decir la persona víctima cree que el síntoma desarrolla primero una patología y no necesariamente es así o no es la patología que la persona espera o supone porque de cualquier manera la información sobre nuestra carrera en otras cosas está a libre disponibilidad no no sé si se han fijado por ejemplo en algunos puestos de sus vistas a ver usted puede llenar estas pruebas que lo están entrenando para que usted pueda aprobar la información de inglés no siempre las pruebas psicotécnicas no siempre son determinantes no son las mismas hay gente que cree que sí son determinantes por otro la alteración que se diagnostica debe tener una relación con el hecho siempre es fundamental en la entrevista tenemos que establecer que evidentemente históricamente no ha habido otro tipo de patología o si la hay cuánto de base tiene que ver con el hecho en que estamos evaluando y por lo tanto tenemos que establecer esta relación causa que la afectación debe ser consecuencia del hecho específico esto ha provocado el trastorno y este trastorno generará un grado de incapacidad o disminución esto es lo que yo evalúo esto es lo que el daño exigido en términos periciales pretende señalar es decir que la persona tiene algún nivel de incapacidad respecto a cómo era antes el tema es cómo era antes por eso muchas veces en los ámbitos estatales tiene mucho de duda la relación esta discapacidad incapacidad debe ser muy clara para el perito y menos mal tenemos manuales como el BCN que hasta lo que no hay se puede tipificar pero la idea es de que tipifiquemos bien por eso hay los criterios de trastorno de tal diferenciado o no especificado ahí está aplicación pero yo no encuentro que cumple con todos los parámetros entonces donde hay que estar especificado con nuestra especificación y la idea es que esta discapacidad yo pueda defenderla yo puedo explicar específicamente que es por ejemplo un trastorno de estos postrometros y por qué se apresenta en esta persona yo he evaluado la personalidad por lo que hace que con estas características la situación de vida pueda generar nuestros postrometros o lo otro la persona por sus características residentes pues no no ha desarrollado no ha desarrollado un daño psíquico lo cual no implica que no lo diga y por otra parte ¿cuánto se ha consolidado la discapacidad? muchas veces algunas se consolidan 6 meses y otras 5 años es decir 5 años la persona puede desarrollar algún tipo de afectación como consecuencia de porque eso tampoco es inmediato no es que sucede esto y entonces todo se ha decantado ¿no? en parte de la ley o no y ahí debemos separar si es un tema del proceso judicial que el proceso es agotador cancelador o es un tema de la posibilidad que la persona cree que resulta culpable o en su caso que alguien culpable no no de la ley entonces es un tema de entender de valores tenemos que tener todos estos aspectos para poder luego emitir lo que se denomina de la ley hasta aquí alguna pregunta que tuviese doctor buenas noches marcelo portocallero más que pregunta tal vez algunas aportaciones de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar no es cierto en una fase de evaluación psicológica se deben de tomar en cuenta cuatro áreas en realidad no es cierto la planificación que tiene que ver con la búsqueda de información preliminar es ahí donde estaría incluido la entrevista pero además del tipo de entrevista no es cierto doctor porque hay una entrevista libre hay una entrevista semiestructurada una entrevista estructurada va a depender de las circunstancias del caso donde estemos interviniendo el desarrollo no es cierto que ya digamos es nos permite o delimita digamos como que un marco teórico donde ya se puede ver la capacidad predictiva la verificación de hipótesis digamos que también es importante tomar en cuenta no es cierto que es la contrastación que usted mencionaba con los elementos que se pueden identificar en una entrevista ¿no? y bueno lo que es la redacción en sí del informe pero bueno no estamos tocando tema de informe sino esos tres aspectos yo consideraría doctor evidentemente eso ha sido hay una parte que que es fundamental en la evaluación y es la entrevista porque y esto por eso ¿por qué es tan importante la entrevista? porque tiene que ver con mi capacidad de detectar llamémosle clínicamente el daño o la forma en la cual la persona está actuando que aquí jugamos con la simulación la disimulación y todo lo demás ¿no? entonces siempre la base es la entrevista es la base de todo proceso de evaluación siempre debo entrevistar antes de tomar algunas pruebas es llamativo que hay dos dos formas de pensar sobre esto una primera que plantea que yo debería tomar pruebas en términos genéricos y luego así en evaluar pero no conseguí las pruebas sino hasta el final porque esto debería ser más objetivo y la otra que dice debo entrevistar y en función de las entrevistas tomar las pruebas que sean necesarias yo en este caso habitualmente me inclino por los segundos en entrevistar para ver qué sucede y sobre eso tomaré pruebas o intentaré tomar pruebas de manera más objetiva que me permitan ratificar o no ratificar mis hipótesis lo que está pasando sobre lo que está pasando con la persona Gustavo pregunta ¿tendría que ver la frecuencia cuantitativa y comunicativa de esos comportamientos habituales? claro tiene que ver con la evaluación respecto a los cambios que presenta la persona ahora siempre es importante en el proceso de evaluación que en la entrevista que va a ser la que nos va a dar las pautas si no solo seríamos psicometristos la entrevista que nos da pautas mis preguntas tienen que ser las más genéricas posibles porque lo que necesito es escuchar el discurso del otro a veces en mi afán de intentar saber que le sucede yo le doy la respuesta a la pregunta alguien que ha sufrido supongamos una violación sexual entonces yo le digo no duerme ¿verdad? ya le estoy induciendo el hecho de que la persona tiene insomnio y eso representa que estoy preguntando mal estoy haciendo mal mi trabajo porque yo no debería darles respuestas debería plantear preguntas que permitan que si quieren bajo el criterio de la escucha activa la otra persona relate lo que le está pasando indique lo que le está pasando sin que haya una influencia mía así que la persona diga lo que está sucediendo yo pueda luego sobre eso que dice tipificarlo porque si yo intento clarificar en ese momento voy a inducir respuestas en el autor y esta inducción de respuestas luego generará que mi evaluación sea inadecuada porque yo estoy orientando las respuestas y tiene muchas veces que ver con muchas cosas también indicadas a credibilidad cuando hay testigos pero no reconocen bien a la persona se pueden inducir las respuestas a partir de fotografías y podemos hacer que alguien inocente acabe siendo culpado porque se parece a lo que ha pasado con esa persona que está tanto en la cárcel que ha habido un mal proceso donde se ha inducido que esa persona esté en la cárcel cuando no había hecho nada es más las pruebas eran tan contundentes que la persona no debería haber ni siquiera sido imputada pero como había una presión social y a veces funciona mal nuestro sistema pues a veces lo que se hace es inculpar a alguien que no tiene nada que ver con matemática con lo que se está jugando ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consideración? Doctor, una consultita Disculpe Hablando sobre la evaluación de la temática que nos está facilitando ¿En qué aspecto o en qué punto iría la revictimización de la que tanto se habla? Esa es mi pregunta me cuestiono siempre ¿En qué momento se evaluaría una revictimización primaria secundaria o tercera? Bueno esa es la consulta Doctor Hay que clarificar bien las cosas La revictimización es el hecho de volver víctima a una persona Es decir que el sistema la vuelve a ser víctima No significa revictimizar volver a preguntar que suele a veces muchos abogados decir no pero ¿Por qué le pregunto otra vez le estás revictimizando? Y no es así Es parte de nuestro protocolo de evaluación Entonces la revictimización es que la vuelvo a ser víctima El hecho de que recuerde cosas no es ser víctima Eso debe quedar bien claro No digo una mala conceptualización de la revictimización Es que al recordar vuelve a subir No necesariamente Es más es menos probable que suceda eso Cuando hablamos de revictimización estamos hablando de que es el entorno judicial el que la hace víctima nuevamente Ejemplo de revictimización Espera cuatro horas para ser atendida Ejemplo de revictimización Las preguntas son culpabilizantes ¿Y por qué no te has defendido? ¿Qué habrás hecho tú para que te pegue tu pareja? Eso es revictimizar Es decir es hacer que la persona sea víctima nuevamente pero por otra instancia que hace mal su trabajo No es revictimizar por ejemplo utilizar la entrevista cognitiva que asumo que la han que la han visto o utilizar un protocolo de evaluación de abuso sexual por ejemplo donde hay que hacer preguntas porque si no preguntamos ¿de qué sirve nuestro trabajo? O sea no somos adivinos yo pregunto yo pregunto y pregunto adecuadamente para establecer con algún nivel de credibilidad lo que le pasa a la otra persona pero es un gran error el creer que preguntar significa revictimizar a veces a veces los abogados dicen pero le está preguntando tres o cuatro veces lo mismo le estás revictimizando no es parte del protocolo y eso tenemos que defenderlo claramente porque ¿cómo le saca? ¿cómo obtiene muestra de sangre de las personas? ¿qué hace? le pinchas ¿no ven? dañan su piel pero el daño es chiquitito claro lo mismo preguntar bien no le genera daño porque a ver en un ejemplo de médico alguien le extrae a usted le sacan sangre le han sacado una cantidad una aguja una jeringa llena sacan sangre y la persona que es encargada del laboratorio hace que esa sangre se coagule ahí hay un error en el procedimiento esa persona ha cometido un error entonces tienen que volverle a sacar sangre ahí lo estamos revictinizando porque no tenía que pasar eso no tenía que suceder que usted tenga que volver a sufrir la pinchadura y que le saquen sangre ahí lo estamos revictinizando pero el hecho de que le saquen sangre como tal y le saquen una jeringa de un mililitro o saquen más pues no no lo revictinizan es parte del protocolo es que se necesita para varios estudios tienen que estudiar no sé sus triglicéridos la existencia de infección el conteo de plaquetos o sea necesitan más 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 entonces no sacan más y no es eso revictimizar es que se necesita tener información y en el caso nuestro cuando preguntamos adecuadamente no estamos revictimizando no estamos revictimizando por eso es fundamental el calificar esto con los abogados hay que muchos abogados agarran y dicen no pero como le va a preguntar otra vez es mi deber pues es mi protocolo protocolo implica preguntar no pero lo estás revictimizando es que la víctima está recordando y recordar es solo recordar no hay un daño no es que está sufriendo de nuevo como lo sabe usted no necesariamente está sufriendo porque recordemos que parte del proceso terapéutico que a veces no nos defendemos desde esa perspectiva es que la persona cuente que hable que diga todo lo que le sucede una, dos, tres, cinco veces porque esto hace que se sienta mejor la gente dice me estoy ahogando o sea lo tengo atragantado está como un budo en la garganta y cuando hablo soy capaz de acercar es parte de lo mismo ahora obviamente si preguntamos más ah sí pues estás diciendo pero qué ha pasado por qué no me has contado por qué no te has dicho a tu mamá pero el niño cuenta o la mujer cuenta que ha sufrido pero por qué había por qué ha ido a la obesidad pues así pero por qué ha ido por la Buenos Aires eso es revictimizando entonces debe quedar bien clarito lo que es actuar en términos del protocolo y lo otro que sería realmente hacerle daño a la persona no necesariamente de protocolos de interés caónica violeta y diferentes por todo gracias porque generalmente los defensores legales trabajan con eso de la victimización y revictimización y pues a nosotros los psicólogos nos estigmatizan con ese tema le agradezco mucho por su aclaración si la idea es que nosotros les enseñemos ¿no ve? porque bien facilitar los medios en nuestro campo o sea creen que pueden entrar como Pedro por su caso es revictimización ¿cómo sabes que yo creo? yo creo creo por eso buenas noches doctor sí que me diámenos doctor bueno no sé si es apóntico durante mire tengo un casito y no sé ahorita con lo que usted me expresa no sé si va a la revictinación secundaria a los familiares había un caso de violación que ha pasado hace dos años yo trabajo en la defensoría trabajaba en la defensoría de Zapaqui o ya ahora ya sí ya entonces no estaba presente no era mi caso sino de anterior gestión había un caso de violación de una niña de ocho años que actual ya tiene diez entonces le mandan a la karma a la GESEL hace su relato la que atiende la cámara GESEL la perita en este caso dice que la tiene bien naturalizada la violencia que ella hubiera vivido porque tantas veces que lo ha repetido ya está la violencia naturalizada en ella ¿ya? por un lado luego la mamá se pone a hablar con nuestra abogada y la abogada y hace punto de conflicto le empieza a hablar ¿cómo la he hecho? ¿qué le he hecho? así a la mamá de una forma muy alarmante ¿y por qué ha hecho eso? debía hacer pues así tu esposo estaba llorando pues ¿cómo va a estar llorando? así ¿qué iba a hacer? o sea así en ese tono lo cual lo cual ha causado conflicto y yo le pregunto ¿eso sería esa victimización? pero ya no a la víctima en sí sino unas víctimas secundarias que usted llegaría a hacer a lo perdón pero no he escuchado la última parte no como decía yo hablo también de victimización considero que también los padres o familias son víctimas secundarias por supuesto ya está mal la terminología entonces cuando cuando una persona ya les dice ¿por qué ha llorado? ¿por qué ha llorado? ¿cómo vas a llorar? ¿qué vas a hacer? les riñe ¿acaso no sería de victimización eso a los secundarios? sí eso es de victimización o sea los estás re-victimizando porque los está haciendo víctimas pero por parte del sistema ¿me entiende? o sea han sido víctimas secundarias ¿no? porque han sufrido por por un familiar por un menor o alguien que ha sido dañado ¿no? eso está clarito o sea son víctimas secundarias es decir en un segundo grado si quiere pero el hecho de este tipo de trato este tipo de cuestionamiento que hacen y usted me lo está señalando pues evidentemente los está re-victimizando los está volviendo a ser víctimas a esas personas que no tenían por qué serlo ¿no? no eran víctimas o si eran víctimas era suficiente lo suyo ¿no? pero no no es un algo que debía entre comillas sufrir ese tipo de preguntas ese tipo de de tratamiento no debería sufrir entonces ahí sí evidentemente está habiendo una re-victimización porque son víctimas y les están haciendo un daño al restaurante ya y una última pregunta ¿no? sobre el tema lo que me sorprendiera o sea ya me ha causado confusión cuando hablamos la naturalización porque eso es lo que se refería la perita de la cámara como ya lo ha contado tantas veces ya está naturalizada en ella el hecho entonces yo entiendo naturalizado es como ya lo siente normal común no 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 eso es una barbaridad la naturalización hace referencia a que la persona entiende como natural un hecho no natural por ejemplo una víctima de violencia intrafamiliar naturaliza la violencia es decir la entiende como normal ¿me entiende? la entiende como normal es decir mi marido me pega pero es normal que me pegue o sea me ha pegado tantas veces si mi entorno familiar mi contexto mi comunidad me dice que es normal que me pegue entonces es normal que me pegue se ha naturalizado la violencia entonces hasta puede pensar que cuando no le pegue es porque ya no le quiere ahí hablamos de naturalización el hecho de que una víctima cuente una o dos veces o tres no implica que naturaliza no está naturalizando simplemente simplemente está haciendo un relato de algo que evidentemente ha sufrido pero no es una naturalización para nada no es naturalización la naturalización tendría que ver con estar expuesto a lo mismo durante mucho tiempo y que esta exposición haga que pierda la visualización de la normal que pierda la visualización de la normal sino que se vea más bien como como algo normal y por eso se habla de naturalización se hace natural se hace algo que es parte de pues ahí si hablamos de un gran error si doctor tengo una consulta bueno por lo del protocolo de la entrevista única bueno eso yo lo refiero porque obviamente en la problemática de más que todo del tema del abuso sexual es como bueno está en auge ha estado un bastante tiempo durante este año pasado si no me equivoco se estableció bueno aquí en la ciudad donde vivo es vivo en Arica se establece recién como el protocolo a nivel institucional con harta instructivo que tiene que ver con la vinculación con toda la red educativa entonces la instrucción digamos básicamente de aplicar el protocolo de la entrevista única por ejemplo en un caso es las experiencias que tienen las profesoras cuando un niño o una niña le expone que tiene un abuso sexual en la familia por ejemplo entonces como ha habido obviamente tantos procesos que se ha evidenciado la victimización el instructivo es el profesor o no sé profesional que está con el niño que se informa sobre esta situación por ejemplo no debe emitir ninguna pregunta debe conocer la situación y comunicarla a la autoridad que sea pertinente por decirlo y dentro de esto hay muchos digamos de este instructivo que obviamente todos como dice el otro compañero existe como este no sé cómo decirlo como que los psicólogos están digamos como traumatizados con esta situación dentro de su por ejemplo los psicólogos de colegios que no básicamente ellos derivan el caso como dice la compañera la defensoría que creo que es dentro de lo que es el sistema de acá igual y no se puede o sea está muy delimitado digamos esa situación por eso también iba la duda a qué se refiere realmente la re-victimización cómo se puede aplicar o sea cómo se puede hacer una aproximación para las personas que no son forenses para que esta entrevista única sea más efectiva y tenga como que sea exitosa y su fin sea efectivo a ver vamos por partes cuando yo entiendo un protocolo único significa que hay una sola forma específica de actuar es decir si se conoce un abuso sexual debe actuarse de esta manera entonces yo me imagino que la intencionalidad o lo que debiera ser es que debe haber una sola forma de entrevistar y debe haber una sola entrevista entonces que esta entrevista permita establecer credibilidad permita establecer daño etcétera etcétera de la entrevista para que esta entrevista si quiere tener las herramientas suficientes para poder decir ah bueno esta persona tiene estas características si es así ya se ha tomado la entrevista y ya esto no va a cambiar es decir no se necesita entrevistar de nuevo entiendo que ese es el protocolo el protocolo único que sería un protocolo de atención y que todos deben cumplirlo pero aquí lo que usted me plantea juega una variable no todos tienen el conocimiento sobre generar empatía el conocimiento sobre generar la forma de relacionarme con el otro la forma de hacer preguntas bajo la escucha activa es decir como que los profesionales de otros ámbitos le hablan profesor le hablan abogado no tiene estas posibilidades le hablo de un policía que no tiene estas capacidades policía y que más porque no ha dicho esto o que tiene una manera por eso que nosotros en psicología hemos estudiado el comportamiento humano por eso pero bueno ahí le pongo el paradigma el psicólogo educativo que es el que más influye porque es él el que a veces hace el informe que al final es denuncia y todo lo demás que tiene información que ya hizo casi un casi casi como que aplicó de manera informal un ¿cómo se llama esto? una evaluación de credibilidad porque no sabía o no desconocía ignoraba y aparte que lo hizo como por buena voluntad no sé y claro está mal claro en el entendido de es lo mismo que a un psicólogo clínico le digan que bueno usted tiene que evaluar el comportamiento organizacional o el clima laboral pero yo no sé eso más o menos me doy cuenta cómo se puede ver si se llevan bien o se llevan mal pero no sé exactamente si quiere zapateros o zapatos pues el psicólogo educativo no está para ello está para el tema de trastornos del aprendizaje dificultades entre estudiantes presencia de bullying mal relacionamiento con los docentes posibilidad de abuso de los docentes esas cosas va a detectar sobre esas cosas va a actuar pero no es nuevo el tema de abuso es un tema forense pues no es un tema educativo entonces por esa parte suena equivocado el que hay un protocolo único porque significaría que ese profesional que ahora no es el psicólogo es el va a trabajar social o es el director del colegio va a aplicar pero va a aplicar algo que no sabe es decir va a ser como cirugía pongámoslo así va a ser como cirugía alguien que no es médico es que ya tiene usted tiene que agarrar el bisturí y cortar así y tiene que además va a separar las costillas utilizando esto pero una cosa es el librito y el papelito que me indica y otra cosa es que realmente yo sé hacerlo y es el problema o sea hay profesionales que están capacitados hay profesionales que no a pesar de ser de la misma rama es decir no todos los médicos operan pues el médico que se ha especializado en hacer cirugía y los otros no entonces ese que no dice no, no, no tiene que verlo esto un médico un cirugano usted tiene que operar pero se va a dar cuenta de lo que sucede y es lo mismo sí, sí, te da acuerdo no me parece ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta ahora? doctor doctor buenas noches dígame doctor una pregunta respecto a la evaluación del daño psíquico este se podría dar la norma prevé que los delitos de violación son imprescriptibles y estos pueden ser denunciados aún transcurridos cuatro años después de que la víctima sea mayor de edad en caso de que éstas hayan sido agredidas cuando eran niñas menores de 14 años en estos casos se podría evaluar el daño psíquico doctor a ver primero lo que usted ha señalado es real es decir son delitos imprescriptibles no sé si se han establecido a fechas porque hay gente que puede denunciarlo mucho tiempo después y no ha tenido las condiciones el caso más claro es el de Zucre de quien fue el presidente del consejo de Zucre que su hija lo ha denunciado cuando ya tenía 28 años y no 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 era los 4 años de ser mayor de edad o denunció cuando tenía 28 y esto le ha pasado 14 años atrás o sea pues eso se va de imprescriptibilidad ahora evidentemente evidentemente lo que se va a evaluar es la credibilidad en esos casos es decir cuánto de creíble es lo que le está diciendo esa persona pero evidentemente también lo que sucede es que evidentemente son delitos imprescriptibles y resulta que estos van a ser juzgados en cualquier momento no sé si es que hay una temporalidad con la que usted plantea y le reitero el caso de este funcionario servidor público que era presidente del consejo en Sucre esta persona era presidente del consejo y su hija la denuncia 14 años después de ser mayor de edad o perdón 14 años después del hecho la denuncia a los 28 años inclusive habiendo tenido una hija o adulto de una otra relación de pareja entonces no sé hasta qué punto sea que solo es 4 años después de que uno es mayor de edad uno dos es fundamental entender que lo que se juzga es el delito lo que ha podido generarse como dano entonces o perdón lo que ha podido ser diríamos el hecho jurídico ¿no? el hecho jurídico que es la en este caso supongamos la violación va a necesitar una evaluación en términos de credibilidad y puede también evaluarse el daño es decir que haya existido daño y el daño puede estar ahora porque hay secuelas pero puede haber sido en su momento y se ha perdido entonces la evaluación del daño apuntará a ver las secuelas actuales y nos pronunciaremos diciendo en la actualidad no existe daño pero también debo evaluar toda la evolución desde el momento en el cual se dio el delito hasta este momento entonces en ese proceso por eso hay una apreciación yo podré indicar que a lo largo del tiempo se presentaron esto esto que se puede considerar daño psíquico en su momento pero que fue remitiéndose de a poco hasta llegar entre comillas a una normalidad que es lo que tenemos ahora es decir no significa que no hubo daño psíquico pero el ser humano pues es resiliente poniendo un ejemplo médico es como que a alguien le han pegado con un martillo en el hombro es muy probable que en la actualidad veamos las secuelas no puede levantar completamente el brazo porque se han lastimado o le han lastimado eso lo vemos tiempo después pero por ahí si lo levanta y si está funcionando bien la persona dice esa vez por eso tengo una cicatriz es decir tengo la herida por fuera pero además mi hueso ha quedado dañado por esto pero yo levanto entonces yo evaluaré en ese caso lo que está pasando ahora pero también evaluaré lo que ha vivido la persona es decir cuánto tiempo no pudo levantar su brazo qué tipo de tratamiento le hicieron cuánto tiempo estuvo con yeso por ponerles de ejemplo o qué operación tuvo que hacer o qué fisioterapia hizo que eso me da las pautas bajo la lógica de la existencia en su momento de daño psíquico es decir yo evalúo ahora pero también hago referencia a todo lo que la persona hubiese vivido una persona pregunta qué pasa con una víctima cuando relata el mismo evento que los relatos sin afectos relacionados al relato el hecho de que no haya afectos me llama la atención salvo que hubiese pasado mucho tiempo por eso habrá que ver las características de la persona las características del delito y el y qué ha provocado esa persona hay que ver la temporalidad el tipo de delito yo fui maltratado cuando era niño y mi padre me hacía esto me hacía lo otro y ya no ya lo he racionalizado ya lo he manejado pues puede que no tenga un daño ahora entonces yo le preguntaré por poner ejemplo y cómo se sentía en ese momento y qué hacía cómo lo maltrataba quién lo protegía lloraba qué emociones sentía por poner este ejemplo entonces esto me permitirá saber qué pasaba en ese momento qué le sucedía de tal manera que la persona puede relatar lo que le pasaba y puede hacerlo sin emociones pero yo entenderé cómo está esa persona cómo debe estar para ver si es creíble por una parte o no y por otra parte obviamente para establecer la existencia o no de daño en ese momento que en la actualidad por ahí no lo tiene ¿no? se me dice de que ya la persona no tiene afecto o sea no muestra su relato es bien plano respecto a lo que sucede ¿no? no sé si hay alguna otra pregunta hola buenas noches una última pregunta doctor y quisiera que me cuente desde su experiencia ¿no? porque considero que ¿qué pasa si tenemos una víctima que tiene una personalidad histérica? ya ya está conocemos ellos generalmente van a aumentar yo considero eso también de que si si le ha pegado y le ha lastimado le ha dolido y le ha llegado hasta fractura pongámoslo así ¿no? la exageración de esta persona ¿cómo podríamos nosotros poder hacer una estrategia un no sé que nos dé un consejo usted mismo para poder agarrar esto y ah no esta señora tiene o este señor esta tiende a exagerar lo que ha sucedido ¿no? a ver vamos por partes no necesariamente los personas no es lo histión y cómo van a ser eso lo vamos a encontrar también en los límites y también en personalidades dependientes ¿ya? entonces no necesariamente es propiedad de un tipo de rasgo de personalidad ¿qué puedo yo señalar? a ver primero siempre es importante ver un tipo de personalidad ¿no? a ver las características de personalidad es fundamental porque esto me permite visualizar cómo es esa persona ahora algo que es fundamental es escucharle entonces yo escucho escucho sus relatos me ha pegado me pegaba todo el tiempo wow todo el tiempo a cada segundo no aquí hay exageraciones no hay una exageración porque nadie pega a una otra persona todo el tiempo no pero es una forma de decir claro pero es una forma de decir distorsionada porque deben haber eventos específicos ahí ya estoy viendo que la persona está distorsionada es decir está maximizando lo que le sucede entonces digo ¿hasta dónde es esto? yo entonces le preguntaré a ver relátenme ¿cómo sucede esto todo el tiempo? no es que siempre me insulta wow o sea desde que entra a la casa o desde que se levanta me insulta eso es lo que yo estoy pensando ¿no? y digo ¿a qué exageración? entonces le preguntaré a ver relátenme un hecho típico cuénteme en qué momentos sucede esto no pues todo el tiempo pasa cuando me dice todo el tiempo es la mañana o tarde la noche no todo el tiempo todo el tiempo me trata mal yo digo ahí está exagerando está maximizando porque nadie hace eso ¿no es cierto? entonces utilizo mi conocimiento sobre el ser humano que me permite agarrar y decir ah caramba aquí hay esto aquí hay lo otro que me permite luego empezar a preguntar la forma en la cual sucede porque de esto se trata de intentar establecer la forma ¿no? la forma en la cual sucede lo que la otra persona está relatando la forma que va a marcar luego el como la llamamos la persona vivencia lo que le está sucediendo pero lo otro que es fundamental no solo es como la vivencia sino cuánto objetivamente sucede lo que la persona está señalando pues aquí tomamos como base un poco esta este conocimiento sobre las distorsiones cognitivas y todo ello ¿no? que nos ayuda a visualizar exactamente cuánto la persona exagera o no cuánto la persona es capaz de maximizar un hecho y cuánto la persona es capaz de objetivizar y entonces en función a mis preguntas yo podré opinar técnicamente la forma en la cual se presenta el maltrato si es un maltrato grave es un maltrato moderado o es leve de todas maneras yo habré escuchado a la persona y sobre ese escuchar yo puedo opinar respecto a lo objetivo que puedo ser y no en la subjetividad de la persona porque cada persona cada panadero alaba su pan cada persona lleva el agua a su molino ¿no? entonces la intención del perito es objetivizar entonces la persona me dice esto es que me pegaba todo el tiempo y hay exageración entonces algo no anda bien se está queriendo mostrar como más víctima entonces yo diré el maltrato según el relato tiene esas características lo cual no condice con el comportamiento humano de claro por eso como es el caso de peritaje yo tengo que leer todo el experimento yo he debido señalar que para la evaluación psicólica forense yo generalmente no leo el expediente si no está empezando pero cuando se trata del daño psíquico voy a voy a evaluar a la persona y voy a evaluar en función a un proceso judicial que ya hay entonces lo primero que tengo que hacer es conocer el expediente y el expediente voy a leer todo lo que ha sido memoriales imputaciones pruebas de cargo pruebas de discario certificados médicos etc etc y eso me da un panorama más claro sobre el hecho como tal entonces este es otro de los elementos necesitamos conocer el 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 expediente como lo hablamos de un psíquico es diferente a la evaluación psicológica forense la evaluación biólica la evaluación en el ámbito forense por lo menos la mayor por lo menos los dos libros serios de psicología forense libros serios y por otra parte el consenso generalizado señala que es una evaluación o el funcionamiento del ámbito forense es esencialmente cognitivo conductual o sea no caben otro tipo de explicaciones ok nos vemos el día miércoles no caben Gracias por ver el video.